Por entrar en el tema de Mbappé, que es el que estáis preguntando todos en el chat, después me dicen que hablo mucho de Mbappé, pero es que preguntáis mucho por Mbappé, preguntáis mucho por Mbappé y yo lo entiendo, yo entiendo que preguntáis mucho por Mbappé, porque es un tema que es importante, que es interesante y donde es verdad que es interesante conocer las novedades. Hoy ha sacado una información Andrés Sonrubia en ASS, que qué queréis que os diga, los que seguís el canal creo que no os ha sorprendido mucho lo que dice Andrés Sonrubia. Básicamente la información de Andrés Sonrubia la podemos compartir, la vamos a compartir porque ya os digo que es interesante, voy a buscarla, voy a buscarla a ver si la tenemos por aquí. A ver, vamos a ver, la comparto y la comentamos, ¿vale? Como digo, los que seguís el canal creo que no podéis estar demasiado sorprendidos, ¿vale? Cumbre urgente por Mbappé. Emisarios de Qatar se han desplazado a París para reunirse con el entorno del delantero y para intentar convencerle de que siga en París. El futuro de Kylian Mbappé está en un punto álgido a partir de las próximas horas. Qatar ha enviado emisarios a París para discutir con el entorno del jugador este fin de semana su renovación. La semana pasada el optimismo imperaba en las altas esferas del país en Germán, después de un caracar entre el futbolista y Nasser Al-Khalayfi. Pero lo de recuperar ese clima de cordialidad en las negociaciones ha posibilitado un encuentro que podría desembocar la semana que viene en una reunión directa con el jugador. Bueno, esto está más que comentado, evidentemente, a partir de una persona que utilizó el París en Germán para llegar a Mbappé, se han suavizado mucho las posturas y suavizar las posturas propicia que haya más posibilidades de llegar a acuerdos, ¿vale? Ya sea un acuerdo de renovación, ya sea un acuerdo de salida o incluso un acuerdo de permanencia, pero perdonando Mbappé dinero, ¿vale? Que es la información que se está más o menos consolidando de momento, pero con la que yo tengo, bueno, pues mis dudas de que vaya a ser la situación final, ¿vale? Después de haberle reintegrado en la dinámica del primer equipo, el pasado domingo, tras cuatro semanas descartado, el PSG cree firmemente en que puede persuadir a Mbappé de renovar. Por ello está previsto un primer encuentro entre Qatar y el entorno del capitán de la selección francesa para después reunirse directamente con él. Aunque no haya nada cerrado, en el país del Golfo Pérsico existe una plena confianza en que puedan acercar esta semana posturas para una renovación. Importante esto, ¿no? El París en Germán es más optimista con la renovación, pero aquí dar por hecho la renovación supone creer, o sea, dar por hecho que el optimismo del París en Germán es fundado, 100% fundado. Oye, ese optimismo puede ser fundado, pueden verlo mucho más cerca, pero evidentemente va a depender de Mbappé esa decisión. Si Kylian Mbappé quiere irse del país en Germán, algo que de momento no ha manifestado en público, Qatar le pedirá que lo exprese claramente. Es una de las condiciones que se van a dirimir en la reunión, además de dejar más que clara la postura del club. Cualquier equipo que muestre interés en hacerse con sus servicios deberá abonar al contado 250 millones de euros, ni uno más ni uno menos, y sin contemplar variables de distinta éndole. Bueno, pues aquí esto de los 250 millones de euros fue la postura del París en Germán en el mes de julio. Lo comentamos, ¿no? Lo comentamos a partir de la información de Carlos Carpio y de una información que yo pude confirmar. El París en Germán en su momento le hizo saber a Mbappé e indirectamente al Real Madrid que el precio de salida eran 250 millones de euros. El límite del Madrid, pues lo trasladé, eran 230, ¿vale? Obviamente esos 250 o esos 230 tienen que seguir, servir o tendrían que servir para que Mbappé y el París en Germán se pongan de acuerdo en una salida, ¿vale? En la repartición de ese dinero. Pero este párrafo básicamente lo que quiere decir es que si no hay renovación, el París en Germán no descarta una venta. O sea, pone una serie de condiciones, como que Mbappé manifieste su intención de salir, pero no descarta una venta. No descarta una venta. Es que es lo que os vengo diciendo estos días. A mí, que se vaya a quedar Mbappé sin renovar, es algo que, por lo que a mí me llega del París en Germán, de Qatar, es algo que no está 100% asimilado y asumido en el París en Germán. O sea, no es algo que, digamos, que se acepte de buen grado en estos momentos. A lo mejor es lo único que les queda, la única opción que les queda al final. Pero no es algo que el París en Germán esté dando saltos de alegría, que bien que se quede Mbappé, aunque no renueve. No es lo que a mí, por lo menos, me transmiten. Postura inamovible. La postura del crack de Bondi no ha variado de momento respecto a lo que creditó la carta que envió el pasado 12 de junio, manifestando su intención de no activar la cláusula de renovación unilateral hasta 2025. Sin embargo, el París en Germán ha vuelto a creer en su renovación después de la reunión que aconteció el pasado sábado en el Parque de los Príncipes. Sin alardes de victoria, esta visita de varios miembros de Qatar no es en vano, sino que se produce tras aumentar las opciones de renovarle, que es lo que manifiestan en privado fuentes del conjunto parisino. Pues evidentemente que el París en Germán está buscando esa renovación. Es evidente, porque es que el status quo tampoco les vale demasiado. La renovación de Mbappé no va a ser inmediata, pero las reuniones que acontecerán esta semana, una primera entre Qatar y el entorno del jugador y otra, cuyo día no está fijado con el internacional francés directamente, pueden ser decisivas para marcar la hoja de ruta de la temporada. El PSG cree firmemente que puede renovarle, va a buscar repetir el escenario de 2022, y las conversaciones se han retomado después de varias semanas en las que no existieron avances significativos. Entramos en una fase decisiva para esclarecer definitivamente el futuro de Kylian Mbappé. El PSG solo contemplaría venderle si el jugador manifiesta en los próximos días que quiere marcharse, y por un precio fijo, ya ha comentado que no baja de 250 millones de euros. El leantero de momento ha vuelto a ser integrado en la primera plantilla con el objetivo de cumplir el último año que le resta de contrato. Bueno, sabéis que ha sido suplente en el partido contra el Toulouse. Me imagino que saldrá en la segunda parte, porque si no convocarle parece un poco absurdo, pero ya os digo, de momento esto es lo que hay. De momento esto es lo que hay. Hay más optimismo en el PSG sobre la posibilidad de que renueve, pero no hay una decisión todavía de Mbappé de renovar. En el Real Madrid, os he dicho varias veces, sorprendería mucho esa renovación, sorprendería enormemente. Creen que Mbappé se va a mantener firme. Ya veremos si esa fe que tiene el Real Madrid es fundada o no es fundada. Eso lo comprobaremos. Y en cualquier caso, bueno, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos a un Paris Saint-Germain que no parece conformarse, como os vengo diciendo todo este tiempo, con una permanencia Mbappé aún perdonando algo de dinero. Y esto es lo que para mí todavía deja abiertos todos los escenarios. Tanto el de la renovación como el de la venta. Están abiertos estos dos escenarios. Entonces, ¿es difícil ahora mismo defender lo de la venta porque todos los medios de comunicación están yendo solo en un sentido? Pues es más difícil, evidentemente. Es más difícil. Pero a mí me siguen diciendo que ese escenario no se puede descartar. Y ya os digo, estoy tratando de informarme también para tratar de poder traeros información, ojalá que nueva, al canal, ¿no? Ojalá que información nueva y ojalá que información que ayude a esclarecer un poco lo que puede ocurrir. Aunque sabéis perfectamente lo complejo que es este asunto, ¿no? Y que desde luego no tiene parangón esta operación. Con ninguna otra que yo creo que se haya vivido en la historia del fútbol. Así que, bueno, ya veremos Mbappé si acaba jugando hoy, que me imagino que sí. Que jugará, ya digo, porque además el PSG va 0-0 en el descanso. Se le está complicando a Luis Enrique, ¿no? Lo de meter goles, de momento. Ya empato 0-0 en el primer partido. Y ya digo, que calma, tranquilidad y a seguir. Carlos Lave, muchas gracias por tu aportación. Chauvení, un trabajo silencioso. Partidazo. Le veo a, lo decía el otro día, ¿no? Veo a Chauvení que cuanto menos se mueve, mejor jugado. Más me gusta a mí, ¿vale? Los centrocampistas como Chauvení, tan jóvenes, tan impetuosos, con tanta capacidad, ¿no? De robo, de balón. Tienen el problema, o el posible problema, de que haya veces que no están en el sitio adecuado, ¿no? Se mueven tanto que no están muchas veces cubriendo la frontal. Que no están, digamos, que protegiendo, ¿no? Esa zona tan sensible para el equipo. Bueno, pues Chauvení creo que está aprendiendo a moverse menos. A ser una referencia más fija para el equipo. Y no está dejando, ¿no? Digamos que actuaciones deslumbrantes. No está dejando, bueno, toques de fantasía. Pero está muy sólido, ¿no? Y creo que esto le va a dar mucha continuidad, mucha confianza. Y que, de momento, se está consolidando como el centrocampista, el pivote defensivo titular para Ancelotti. ¿No? Y esto es muy positivo. Así que, bueno. Hizo un partido espectacular Fran García. Muy, muy hiperactivo, ¿no? Fran García es hiperactivo, muy móvil. Profundizando mucho por la banda. La verdad es que muy bien, ¿no? Muy bien. En defensa tiene que vigilar un poco, ¿no? Esos centros al segundo palo. Al ser un jugador tan pequeño, bueno, pues va a sufrir, ¿no? Cuando el extremo sea algo físico. Pero, bueno. Son cosas que irá cogiendo, seguro, ¿no? Y que, bueno. De momento no le han costado ningún disgusto al Madrid. Galeón Español, muchas gracias por tu aportación. Hola, Ramón. Bellingham es un cambio muy positivo y transmite a sus compañeros un aire de seguridad y fuerza. ¿Necesita más cariño Vinicius para mejorar? Gracias. Bueno, yo creo que Vinicius es un jugador que tiene cariño del club, cariño de sus compañeros. Y, bueno, por supuesto que Vinicius puede mejorar. Pero tampoco estamos hablando del típico jugador que tenga un margen de crecimiento, bueno, increíble, ¿no? Está ya a un nivel tan alto que, hombre, tendrá días mejores y peores. Pero ya veis, ¿no? Ya veis que es un jugador que no deja de intentarlo, que condiciona siempre al rival. Esto es muy importante. Siempre que esté Vinicius en el campo, el rival está en tensión, ¿no? Está en tensión y tiene que sobrecargar defensivamente su zona porque es un jugador que, bueno, pues que en el uno contra uno es imparable, ¿no? Por lo tanto, tienes que orquestar un sistema de ayudas ahí y eso normalmente deja el lado débil, el lado ciego, es decir, la banda derecha más descubierta, ¿no? Así que, bueno. Oye, es verdad. Más likes, más likes. Que estamos 2.540, 798 likes. Vamos a darle un poquito más al like, a ver cómo vamos con las suscripciones. Que desde el sábado se habían dado de baja 400 personas y bastante de golpe. No entiendo muy bien por qué. Me imagino que es por el hartazgo del tema Mbappé. Pero, bueno, ya habéis vuelto, ¿eh? Habéis vuelto y, bueno, se agradece mucho, se agradecen mucho las suscripciones. Ya lo sabéis que son muy importantes, ¿no? Para el crecimiento del canal. Y, bueno, ya habéis vuelto y, bueno, ya habéis vuelto y, bueno, ya habéis vuelto.